¿Cómo encuentro a un buen socio? Cuando tú tienes certeza de lo que crees y de lo que piensas y hacia dónde vas, la vida te va poniendo personas que necesitas para un proceso. ¿Qué tan importante es la intuición en los negocios? La burra no era arisca, la hicieron. Todos los seres humanos tenemos el acceso a una intuición como para poder determinar si te conviene hacer algo o no. ¿Para qué sirve el dinero? El dinero sirve para tres cosas. Para hacer más dinero, para compartir y el tercero para vivir bien. ¿Cuál es la clave que tú has encontrado para tener una mente sana? El equilibrio no existe en la vida, jamás va a haber equilibrio. Mira, hay cinco esferas importantes en las que el ser humano necesita atender todos los días. El ámbito espiritual, el ámbito de tener pensamientos positivos, el aspecto físico, el aspecto social y el aspecto laboral. Le metiste mucha lana al proyecto y la has metido siempre. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la apostaste? Una de las habilidades más grandes que tú tienes es la de saberle llegar a las personas. Realmente el que hizo esa apuesta no fui yo. Fuiste tú. ¿Cuál es el error más grave que has cometido en tu vida que te permitió aprender? Trabajando aquí en un lugar cerca de Punta de Mita, con la licenciada Marisol. No nada más que chulada. De las ventajas de trabajar en Bahía de Banderas. Salud. Hoy tengo el gusto de presentarles a mi queridísimo amigo, mentor, familia y compadre, Guillermo Loza Ramírez. Él es notario público de la Notaría 10 de Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, desde hace más de 12 años donde se elaboran servicios inmobiliarios, fideicomicios, constitución de sociedades, sucesiones, fedechos, entre muchos otros actos. Él como notario atiende a clientes como Banregio, HCBC, Marival, Paradise Village, Grupo Beck y muchos otros como un fedatario público destacado en México. Es además miembro destacado del Colegio de Notarios del Estado de Nayarit y de la Asociación Nacional de Notarios Mexicanos. Es abogado en Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Corporativo, Doctor en Derecho, certificado en Propiedad Intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, certificado en Planeación Estratégica por el ITESO, diplomado en Desarrollo de Fintech por la Náhuac. Pero más que todo esto es una excelente persona, gran padre, esposo amoroso, gran amigo, gran compadre y que juntos construimos este movimiento sinergético 1 más 1 es igual a 3. Él fue el que tuvo la visión de hacer esto que hoy estamos materializando y que tú estás escuchando en un capítulo de Sinergéticos. Hablamos de muchas cosas, cómo asociarnos, cómo tener un negocio exitoso, cómo encontrar balance o equilibrio, si es que eso existe, pero sobre todo del poder de la intuición y muchas otras cosas más. Quédate hasta el final, te lo recomiendo bastante, de mis episodios favoritos, por supuesto. Compadre, bienvenido a Sinergéticos, a este espacio, a tu espacio, porque literal es, esto es tuyo, en sentido literal de la palabra, como dicen por ahí. Qué padre que volvamos a grabar. Decía el Gio, ¿y por qué no grabamos otro? ¿Por qué no grabamos otro? Nos tardamos desde dos años. Dos años cuando estamos en diciembre. Ya hace dos años. Contento, contento de que estés aquí grabando y compartiendo nuevamente. No, no, compadre, gracias. La verdad, has hecho un trabajo muy importante y has generado una comunidad muy grande, una comunidad sinergética. Y en dos años se ha visto la evolución del movimiento y de tu mensaje. Y la verdad, me da mucho gusto y te felicito aquí. Hago público la felicitación, mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento hacia ti y hacia todo el equipo, mi estimado Gio y a Diego y a todos los que están detrás y a todos los socios también, todos los socios que no se ven, pero que han aportado y han creído en el movimiento y han creído en ti y en mí y en nosotros. Y pues felicidades, la verdad. Muy contento de estar aquí contigo. No, hombre, es un proyecto que la gente no ve más que el podcast completo, lo que se hace, las conferencias, pero poniendo un poquito en contexto a la audiencia para los que nos están escuchando, mi compadre, además de ser mi amigo, mi socio, pues es socio de todo el proyecto sinergético y cómo se gestó. ¿Te acuerdas que no eras sinergético, no? Era el hecho de hagamos un cambio de pensamiento, hagamos un canal, hay que hacerlo diferente. Y si bien es cierto, empezamos el 2 de agosto del 2020 a comunicar en redes sociales, pero fue una planeación de dos años. O sea, y yo lo digo mucho en las conferencias, pero de pronto hay gente que no te conoce, ¿no? Que en el proyecto inicial, Dios se acuerda, ¿no? Cuando ibas a grabar a mi compadre, que era, pues, ¿quién va a ser Marc? Estábamos como tratando de entender las cosas. Yo creo que no entendíamos muy bien qué iba a pasar. Teníamos como mucha claridad de qué queríamos aportar, pero no teníamos claridad. Tú, compadre, creo que eso nunca te lo he preguntado. De hecho, yo voy a asumir en esta entrevista, y os lo voy a decir aquí a la audiencia, que no conozco a mi compadre en algunas cuestiones, porque muchas de las preguntas que yo tengo preparadas y que te voy a hacer, y que genuinamente me han aportado a mi vida, yo conozco la respuesta, ¿sí? Pero creo que la audiencia debería de conocerla y creo que puedo aprender mucho de este tema. Lo primero que te quiero preguntar es, lo he dicho muchas veces, a mí no se me ocurrió el tema del trabajo en equipo, de la cooperación, de la ayuda mutua, de la integración. No, yo sabía que el dinero está donde está la atención de las personas, y lo que tú me dijiste fue, hay que aprender a vender aquí. Todo va a cambiar. Decías tú, el blockchain, la FEPUB, todo va a cambiar. El juego lo gana aquí. Pero cuando salió el tema del trabajo en equipo, ¿cómo se te ocurrió cambiar la mentalidad de la gente, un nuevo sistema de creencias? ¿Qué fue lo que hizo que a ti se te ocurriera darle como esa sustancia de esto debería de tener el movimiento? ¿De dónde vino esa idea? No, bueno, fíjate que yo he tenido a lo largo de mi vida influencia de varias personas, entre ellas un amigo de mi papá, donde desde yo tenía, no sé, 20, 25 años, y siempre me decía que existe la tecnología en el mundo suficiente para que todos podamos vivir bien. Y me terapiaba y me decía, todos podemos vivir bien, y que el sistema en el mundo está hecho de una forma en la que, de forma intencional, existe un sistema para el sufrimiento. Me das de cuenta que el mundo está diseñado para que el ser humano viva en sufrimiento constante. Está diseñada la mente para estar, me decía, fíjate, tan solo, tú estás siempre o en el pasado o en el futuro, pero nunca estás en el presente. Y entonces me terapiaba, me terapiaba y me decía, en el mundo existe la tecnología para que todos podamos vivir bien. Y pues la verdad, se me quedó grabado y como que fue codificando mi mente. Y ahora que las redes sociales comenzaron los movimientos y mucha gente empezó a dar mensajes en las redes cuando precisamente entramos en este mundo de la tecnología y de los mensajes a través del internet y de las plataformas de las redes sociales. Yo te comentaba, después de hacer un análisis, de decir, el dinero está donde está la atención de la gente, pero también no nada más es dinero por hacer dinero. O sea, lo que hacía falta era un mensaje importante, de qué traducir. Porque no nada más es llegar a la atención de la gente y dar cualquier mensaje. Eso lo puede hacer muchas personas que inclusive lo están haciendo y que lo único que quieren es lucrar con la audiencia sin aportar nada para ellos y simplemente generar ganancias, generar dividendos. Sin embargo, por la historia que tú tienes, que yo te decía que eres el resultado de una serie de efectos energéticos en tu vida que te han llevado hasta donde estás ahorita aquí enfrente. Todos necesitamos de todos y que el mensaje que tenías que llevar era un mensaje que hacía falta, sobre todo en América Latina y en México, que es el trabajo en equipo, la ayuda mutua, la cooperación, que precisamente es lo que nuestra sociedad necesita, la humanidad necesita. Y no nada más en América Latina sino en México sino en todo el mundo. Entonces, digamos que la influencia de muchas personas me fueron codificando ese mensaje y ahora fíjate qué padre poderlo materializar a través tuyo y a través del mensaje sinergético, este mensaje de la ayuda mutua, de la cooperación y del trabajo en equipo que es lo único que puede ayudar para que nos podamos ayudar todos los seres humanos. Compadre, hablando de este tema de la sinergia y del trabajo en equipo, ¿es mejor tener un negocio solo? ¿Yo puedo solo para no tener socios o es mejor tener un negocio en sociedad? ¿Qué piensas? Pues yo te he dicho, yo en lo personal yo prefiero ser el dueño del 20% de algo que del 100% de nada. Entonces, a mí siempre las sociedades son buenas. Precisamente esta unión de unir esfuerzos entre varias personas con objetivos que sean similares, con valores que sean similares, es muy importante porque la unión puede ser, el negocio puede ser exponencial y pues yo la verdad yo creo en la sinergia, yo creo en la unión de personas. Entonces, las sociedades para mí son importantes. Obviamente, pues habrá personas que no les ha ido también porque precisamente al no ver los valores, lo que te une con esa otra persona, pues falla y los negocios, pues como todo, los negocios puede haber un riesgo en donde no salgan las cosas como tú lo esperas, pero obviamente desde mi punto de vista las sociedades es lo que realmente puede sacarte adelante. ¿Cómo encuentro a un buen socio? Fíjate que esa es una buena pregunta. De hecho, a ti ahorita por esta exposición que tienes, pues te han de llover ofertas de sociedades con personas que no conoces y en la experiencia hemos sido testigos donde una persona que ni conocíamos se quería asociar con nosotros de... En una cena. En una cena. Ahí se paró y a ver, hay que asociarnos, no me acuerdo ni qué negocio era, creo que ni existía el negocio porque quería ser socio. No, yo creo que un buen socio se elige a lo largo de la vida. Cuando tú tienes certeza de lo que crees y de lo que piensas y hacia dónde vas, solito la vida te va poniendo personas que necesitas para un proceso. La vida te va poniendo. Y creo que la elección de un buen socio depende del momento en el que te encuentres en ese momento. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son lo que tú consideras importante? Vas a atraer de esa misma energía, esa misma creencia, lo que tú consideras importante, lo atraes en ese momento y son las personas que reflejas en tu vida. De hecho, todo lo que nos pasa en la vida es un reflejo, es un espejo, es un reflejo de lo que tenemos por dentro. Entonces, las personas que están en este momento, aquí en este búnker sinergético y en este estudio son las personas que tenían que estar. ¿Cómo lo eliges? Obviamente, como te digo, pues debes de verificar o debes de ver que la persona coincida con tu sistema de creencias, con tus valores, con tu forma de pensar, con tu forma de ser y sobre todo, algo muy importante, que el hecho de una posible ganancia no te sesgue lo que tu intuición te dice. No sé si te ha pasado de que de repente te pueden ofrecer un negocio millonario, que por cierto no existen los negocios millonarios sin nada a cambio de nada. Puede el hecho de ganar mucho dinero sesgarte de la persona. Puede ser que tú hayas visto, por ejemplo, te ofrecen un negocio en donde vas a ganar no sé, determinada cantidad de dinero y sin aportar nada. Y de repente ves cómo esta persona se conduce con un mesero, por ejemplo, cómo se conduce con tu equipo, con los colaboradores. Si ves y ya tú los ves y los sientes de este cuate no, 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 pues es un patán. Pero el hecho de querer ganar millones de pesos te puede sesgar esa intuición. Se llama un sesgo. Entonces lo que hay que ver es que vibre en la misma frecuencia en la que tú estás vibrando y sobre todo se comporte y tenga las mismas, si no las mismas conductas que tú tienes, pues que sean similares. Compadre, yo creo que de las personas que yo he conocido en mi vida he tenido muchos mentores. Hemos platicado tú y yo, hay una teoría que nunca he compartido en la audiencia, que yo tengo un defecto que a cualquier lámpara le veo un genio de Aladín, ¿no? O sea, yo me deslumbro muy fácil, ¿sí? Por eso yo respeto mucho esa asertividad que tú tienes de toda la gente que me decían, no, esta persona no es como es, esta persona es piña, un término que nos encanta platicarnos de piña. Define que es una persona piña, compadre, en el cotorreo. Fíjate, obviamente cuando tú y yo agarramos a las personas piñas, son las que aparentan algo que no es, ¿no? Y sobre todo en el mundo de los negocios, pues las personas que aparentan tener mucho y de ser muy, muy exitosos y de tener todo lo que el ser humano puede aspirar, generalmente no es cierto, generalmente están, es como el hermano gemelo en Facebook, ¿no? Que tú los ves y dices, ah, mira, este cuate tiene su viaja en Jed o tiene las mejores vacaciones en los mejores lugares y todo es miel con su esposa y con sus hijos y todo, generalmente no es cierto. Entonces aquí el tema no nada más es que exista una persona piña, es aquella que sea falsa no nada más en los negocios que te ofrezcan, sino falsa en su persona. Entonces das de cuenta que las piñas, puede haber piñas de negocios, pero lo peor que puedas encontrarte es una piña en lo humano. Eso es lo que hay que estar, hay que estar atentos. Yo, pues tú sabes, en mi carrera de abogado en la universidad tuve una clase de criminología y me acuerdo que estudié a Isla Merchori la teoría del delincuente. Entonces hay personas que tienen rasgos específicos del delincuente de cuello blanco y yo tengo el manual ahí y se me quedó muy grabado. Entonces yo creo que a lo mejor... ¿El delincuente de cuello blanco? ¿Hay un manual? Sí, no, claro. ¿Cuáles son las características? No, pues lo que te acabo de mencionar, o sea, generalmente una persona de cuello blanco es aquella que llega con el auto último modelo. Este, voy a omitir nombres hasta que no paguen por mencionarlos. Pero llegan en auto último de año sus trajes de cinco mil dólares, etcétera, y viven en las mejores zonas de la ciudad, etcétera, y pues te hablan de mucha abundancia, te hablan de todo. ¿Pero qué es lo que hacen? Pues se la pasan tratando de pescar. Por ejemplo, una persona en el club, un caso de la vida real, de repente tú estás escuchando y el de lado habla de que acaba de ganar ocho millones de pesos invirtiendo dos millones a otra persona. Entonces tú estás escuchando. En el vapor. Sí, tú estás escuchando. Obviamente todo eso tiene un sistema, un sistema metodológico. Generalmente una persona podría en su mente hacer la matemática y decir, ay, mira, invirtió dos millones y generó ocho. Acto seguido es voltear a ver, oye, ¿qué negocio estás haciendo? Invítame. Sí. ¿No? Entonces, y así es como se generan los... Obviamente, ese negocio de dos millones y de ocho no existe y pues te pueden llevar a una... a un evento desafortunado de fraude. Tú no caes en eso. Fíjate que, de hecho, yo lo tengo que decir públicamente, yo creo que yo he ahorrado, me he ahorrado muchos millones de pesos, que tú lo sabes. Acabamos de salvarnos ahorita con un negocio de cuatro o cinco millones que le íbamos a meter y que al final la intuición te dijo no porque... porque no va a jalar y efectivamente ese negocio no jaló. Pero así ha pasado muchas veces en nuestra historia que yo te lo he dicho, puta compadre, otra palomita, otra palomita para ti y echamos cotorreros hasta con las esposas de que... Digo, no, es que eres bien barbero conmigo. No, es que es la neta. Fue otra palomita. Sí le íbamos a meter y no le metimos. Tú tienes muy desarrollado el tema de la intuición. Es algo que yo veo y que me has ayudado a mí a entenderla entre muchas cosas que he aprendido de ti y que me gustaría saber si se nace con esa, si se desarrolla. Tú en las películas sabes siempre qué va a pasar. Yo pensé que era puro cotorreros tuyo pero ya han pasado tantos años que sabes en qué va. O sea, qué madre, cómo supiste, ¿no? O sea, tu mente funciona así. Ese ya es tu talento o se puede desarrollar. Mi pregunta puntual es ¿qué tan importante es la intuición en los negocios? Oh, compadre, fíjate que ahora sí que te voy a citar los dichos que son sabios. Dice, la burra no era arisca, la hicieron. La verdad, yo desde muy joven pues he tratado, a mí me gusta hacer inversiones y los negocios que he tenido desde joven, desde los 15 años que tuve un puesto de tortas hogadas que estaba destinado al fracaso, por cierto. Pero, ¿por qué? Pues porque, imagínate, tenía 15 años y en unas vacaciones de verano trabajaba en el autobayo de mi papá y se me ocurrió poner un puesto de tortas pero a mí se me hizo muy fácil decirle a mi mamá que hiciera las la salsa y que me preparara las tortas. Entonces, yo nada más iba por, tengo un, tuve un socio que es Aarón, que más nos saludo. Saludos Aarón. Iba a comprar, pasaba por mí, íbamos a comprar la carne, íbamos a comprar el bolillo y llegamos con mi mamá y mi mamá era la que hacía las tortas. Pero del periodo que fuimos torteros, jamás le pagué algo a mi mamá. O sea, estaba destinado al fracaso. O sea, realmente no había una retribución a las personas que participamos ahí. Pero bueno, esa experiencia. No, yo creo que así pues se ha generado negocios en donde pues ya se ha perdido. No, no es el éxito que uno requiere y yo creo que vas agarrando experiencia. Pero sobre todo, fíjate que hay algo muy importante. La intuición la tenemos, todos los seres humanos tenemos el acceso a una intuición como para poder determinar si te conviene hacer algo o no. Todos los seres humanos lo tenemos. Esa intuición. Todos. Si tú ya sabes que tienes ese poder de acceder a tu intuición y de preguntarte a ti mismo y preguntarle a tu corazón y de preguntarle a tu alma. Me conviene hacer esto que estoy haciendo. Hay un mecanismo que, un método para poder acceder a la intuición. Lo vas desarrollando. Creo que lo vas desarrollando y cuando uno tiene cierto esto, pues puedes acceder a la intuición de una forma rápida y de una forma con el 100% de certeza. Entonces la vas desarrollando y creo que se ha ido desarrollando esa intuición. Pero nos cegamos a la intuición, ¿estás de acuerdo? Lo que pasa es que nuestro sistema de creencias, válgame, estamos, te mencioné que estamos en un mundo, en un juego, en un sistema en donde el ser humano está, pareciera que está diseñado para vivir en el sufrimiento. Pareciera. Está diseñado, o sea, imagínate en qué año estamos y todavía vemos problemas de guerras, problemas de que hay gente que no tiene para comer en el mundo, que hace falta lugares para acceder a la electricidad, a los sistemas básicos para tener una vida normal. Y pareciera que no obstante ese avance tecnológico sigue habiendo el mismo sufrimiento en el mundo. Pero bueno, el tema aquí es de que nuestro sistema de creencias no nos permite tener acceso a ese poder de intuición que el ser humano tiene. Sí. Entonces, imagínate, a ver, estás hablando, imagínate si, por ejemplo, si tú desde ahorita enseñas a mi hijada a poder conectarse con su ser para poder determinar qué hacer en caso de una situación y preguntárselo a tu ser, a tu alma, a tu corazón. Imagínate que ahorita desde los cuatro años aprenda eso. Va a ser un ser humano que tenga la capacidad para poder conducirse de otra forma distinta a la que nos conducimos la mayoría de los seres humanos. Pero ese poder es uno de los que tenemos y creo que se puede desarrollar. Más bien, no se puede desarrollar, todo el mundo lo tenemos, nada más es despertarlo. Me gusta. Compadre, en este tema de la intuición y de saberle apostar, creo que tú, si bien es cierto, no hablamos a veces de las malas, pero me consta a mí todos los negocios y todos los emprendimientos que tú hiciste. Siempre ha sido bien inquieto. No te gusta mucho hablar de este tema, pero la verdad es que tú, antes de ser notario público, construiste empresa y lo supiste hacer bien. O sea, te estabas moviendo. Siempre muy inquieto. Pero también te he visto algo que, y creo que nunca te lo había dicho, algo que, porque a lo mejor si te lo digo, suena como que me estoy echando una porra a mí, ¿no? Pero algo que tú haces muy bien, normalmente seleccionas muy bien a tus socios. O sea, los tiros que te avientas, tu intuición, escoges un socio y decía tu papá, me gusta la frase, ¿no? Para que entre dinero como tobogán. Por todas partes los toboganes, ¿no? Con crear esta sociedad, es algo que yo te he aprendido. Y quisiera preguntarte particularmente, y lo he dicho muchas veces, yo te quiero por muchas razones. ¿Va? Mucha gente me dice, oye, Jorge, y me lo han preguntado, ¿no? Y yo, oye, de tus conferencias, o sea, quiere decir que tú le das la mitad a tu socio. Y de esto le das la mitad que no lo han preguntado yo. Le digo, sí, y yo me siento bien contento. Le digo, ¿pero por qué, güey? Si tú lo haces. Le digo, ah, porque mira, cuando yo no tenía lana y estábamos como abogados y él se va a anotar y todo esto, él empieza a crear una plataforma. Y él apostó por mí en negocios que no me necesitaba y me dijo, te voy a ayudar. Yo, yo a mí no se me olvida la primera vez que partimos un pastel cuando yo tenía 23, 24 años en Rayo, en Rayo, en Rayo que tenemos ahí en la oficina y me decías, canijo, no éramos compadres en ese. Entonces, tú no sabes, canijo, dice, pero te estoy ahorrando 10 años de vida con lo que vas a aprender y te voy a poner para que aprendas esto. La verdad es que no te entendía con muchas cosas que no he entendido y que cuando pasaron los 10 años, a mis 33 dije, sí, sí, me ahorré 10 años de vida por todo lo que yo aprendí. Pero llegó un momento clave en nuestra historia más que de amigos, de compadres y de familia donde tú hiciste una apuesta por mí. Tú te acordarás el momento en el que me la voy a jugar, me la voy a jugar y años después aquí estamos, ¿no? Compartiendo y creciendo y creo que apenas estamos en el inicio de lo que se va a formar, pero te pudiese, te pudiese decir en qué te fijas en un socio o en qué le apuestas, pero mejor te voy a cambiar la pregunta que también me sirve a mí, ¿no? Y que quiero que la gente lo entienda. Cuando tú te la jugaste, la posición que tú tenías era voy a apostarle. Tú le apostaste mucho a mí en capacitación, en cursos, en meterme a negocios que tal vez yo no tenía para entrar, pero que tú decidiste. Entonces, yo siempre le digo a la gente, a mí me gusta compartirle a mi compadre y a mí me gustaría un día llegar y decir, compadre, todo lo que tú me compartiste, yo te he podido compartir todo eso y mucho más. Porque ahorita es fácil. ¿Estás de acuerdo que cuando hay dinero, hacer más dinero es más fácil? Que cuando no hay, te dan la mano. Quien te saca de la carrera de la rata, para mí, en mi sentido de valores, la lealtad es el más importante. La pregunta es, ¿qué viste en mí, compadre? ¿Por qué le apostaste? Hoy es fácil apostarle, pero en ese entonces, compadre, lleno de inseguridades, de pamplonadas, de miedos, si alguien me conoce, compadre, si yo soy un pastor que conoce a esos rebaños, eres tú. Pero en ese momento no estaba tan claro por qué apostarle. No sé si te has dado cuenta, porque no eres mucho en números y no te fijas en eso, pero se me hizo bien interesante ahorita en la reunión que tuvimos, que estuviera tu hijo, en que le metiste mucha lana al proyecto y le has metido siempre. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le apostaste? Bueno, primero, porque más bien aquí la pregunta sería la inversa. Sí. ¿Por qué tú te acercaste conmigo? O sea, el tema aquí es de que, además de, antes de compartir, es el, digamos que, la cuestión económica o los negocios, compartimos más cosas que no son cuantificables en dinero, ¿no? Sí. O sea, tú lo sabes y siempre, pues ahorita que me comentas, me recuerdo cuando me comentó el socio que teníamos, este, Toño, cuando me dice, oye, fíjate que el canijo quiere trabajar con nosotros. Sí. Yo me enojé, le dije, ¿sabes qué? Bueno, no me enojé, le dije, ¿sabes qué? Nada más a mí que no me mueva aquí mi espacio y haz lo que quieras, pero yo no lo quiero ver aquí cuando yo venga. No sé si recuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Sí, por eso te lo fue. No, nunca a mí no me moleste. Y entonces, sí, pues la verdad, aquí, más bien el planteamiento sería hacia ti porque una de las habilidades más grandes que tú tienes es la de saberle llegar a las personas, ¿no? Y entonces, pues muchos años de convivir tú conmigo, este, formamos una amistad más allá de los negocios, formamos una amistad en donde la misma vida te va llevando y obviamente, pues a quién quieres que le vaya bien, pues a tus amigos, ¿no? A tu familia, a tu primer círculo, es lo que uno quiere y pues yo creo que se apostó pero porque tú apostaste primero por por nosotros y después por mí. O sea, realmente el que hizo esa apuesta no fui yo, fuiste tú. Sí. Entonces, esa es la respuesta que te daría. Tú hiciste una apuesta que permitió el entrar como en la película de Robert De Niro, The Circle of Trust y a partir del Circle of Trust, pues ya se generó muchas cosas porque pues con quién, cuando va uno creciendo y además aquí algo importante es de que el periodo en el que pasó este proceso fue una edad productiva. Sí. Fue una edad productiva tanto tuya como mía y entonces pues estabas estaba yo y estabas tú en el momento indicado en el lugar indicado a la hora indicada entonces tú apostaste y apostamos y creo que independientemente de los negocios se generó el compartir algo más allá del dinero que es la amistad y la fraternidad y pues la verdad somos socios pero además de la sociedad y antes de ser socios había una un nexo muy importante de cariño y de amistad y entonces tú lo vas a ver a quién quieres que le vaya bien pues a la gente que quieres y esa es la respuesta más bien aquí fue una apuesta tuya. Yo tengo una teoría compadre no sé tú que pienses de que para que la sociedad trascienda en el tiempo de adeberas y se mantenga una sociedad por muchos muchos años creo que tienes que volverte amigo de tu socio tienes que volverte familia tiene que haber una relación más allá del tema societario porque en el camino las sociedades son complicadas tienen sus temas pero ese es mi punto de vista tú que piensas al respecto mira habrá obviamente hay personas que les ha ido muy bien invirtiendo con otras personas que no conozcan digo no es que se tenga la fórmula mágica pero al menos yo lo que trato es de hacer sociedades con amigos si como lo acabas de mencionar si de por sí las sociedades son complicadas ahora imagínate donde no exista una amistad donde no exista un este un lazo que una más allá del dinero porque cuando hay dinero pues todo es maravilloso y todo es magia el tema es cuando cuando no hay dinero o cuando empiezan a haber situaciones que no son las que detonaron el proyecto no sé si me da a entender si entonces a lo mejor hay gente que no conoce socios y le entro digo está bien este pero en lo personal además de generar un negocio pues es muy padre tener una amistad con alguien y sobre todo los negocios son como el amor compadre son un acto de fe entonces mientras que exista esa fe y esa creencia en el otro pues esto va a funcionar el día en que esa fe se rompa o se pierde se acaba todo ¿no? ¿cómo se le hace para seguir manteniendo esa fe? fíjate que la vida el tiempo te puede inhibir convivio inhibir pláticas este inhibir esa convivencia que se tenía hasta antes de los negocios porque pues tú sabes que volvemos a los dichos el que quiera el que el que quiera atienda que la atienda ¿no? entonces un negocio y tú lo sabes un negocio implica mucho trabajo y implica atenderlo 24-7 y no existen los negocios donde no le des atención y donde no haya trabajo y esto imagínate tú ocupado los socios ocupados lo que se requiere es tener comunicación y tener cualquier situación que surja el no pensé no creí platicarlo luego luego pues tú y yo hemos tenido platicamos las buenas pero la gente no sabe que también hemos tenido situaciones difíciles complicadas sobre todo en este en el principio de los años y pues se han tratado de solucionar primero con una aceptación de hacer un lado el ego porque el ego que es el el lado oscuro del alma es el ego hoy lo escuché pues el ego te puede sesgar hablamos del sesgo te puede sesgar la comunicación y haciendo un lado el ego y platicando las cosas como son y tratando de evitar malos entendidos y que haya una comunicación asertiva esto es lo que puede permitir pero sobre todo sabes que el hecho de que los socios sigan compartiendo esto es muy importante sigan compartiendo esa visión o ese propósito en conjunto puede ayudar a que esa fe no se desmorone si por ejemplo yo ya persigo otro propósito distinto al que los unió que está bien y es válido los seres humanos evolucionamos o tratamos de evolucionar y los cambios nada es para siempre y el universo se expande el universo crece como crecen las personas y como creces tú y como crezco yo creo que si ya no nos une ese propósito esa visión o lo que nos mueve esas creencias ahí es donde puede haber una ruptura de fe yo te decía oye para qué es el dinero te acuerdas hace mucho cuando empezamos que tú me decías oye para qué es el dinero yo te decía precisamente el dinero es para hacer lo que estamos haciendo en este momento no sé si recuerdas para eso es que se requiere el dinero no nada más el dinero es hacer por hacer para tener y para tener más y para para tener una vida mejor es que eso fue bien interesante porque eso lo compartimos y es importante que lo sepan quien nos está escuchando en YouTube en Spotify si nos está escuchando en Spotify te recomiendo que lo veas a YouTube porque por la experiencia de vernos la cara y de todo de compartir estos temas yo compadre cuando empecé a ganar lana y yo nunca te lo había dicho pero tú lo sabes yo empecé a disfrutarlo contigo empezamos a viajar y entonces para mí fue quitar como creencias limitantes porque la primer cuenta cuando llegaba en un restaurante y decías no sé a lo mejor en Las Vegas en el Palm Springs en el tenis y decías oye estamos pagando una cuenta de tantos dólares en algo normal no tomamos sin vino pero yo yo no lo decía pero yo decía oye qué interesante y me gustaba hacerte esas preguntas ¿no? ¿para qué sirve el dinero? ¿para qué sirve? para lo que estamos haciendo en este momento para disfrutar que me gustó más como fuiste aprendiendo y la cambiaste ahora que te lo pregunté en el último viaje siempre te pregunto eso en todos los viajes compadre ¿para qué sirve el dinero? no me había dado cuenta fíjate en cada viaje te pregunto eso nomás que ahora me gustó más me sirve para tres cosas me dijiste ¿para qué sirve el dinero? el dinero sirve para tres cosas el primero el dinero sirve para hacer más dinero el segundo para compartir y el tercero para vivir bien obviamente si uno hace bien la fórmula número uno de la regla las dos son consecuencia ¿no? pero generalmente ¿qué es lo que se hace? sobre todo en este sistema ¿no? que vivimos en donde queremos tener todo y rápido y a la a la voz de ya pues ganas dinero y te lo zumbas rápido porque quieres tener el carro etcétera ¿no? entonces el dinero es para hacer más dinero lo estamos viendo en los negocios que es la reinversión ¿no? para eso es el dinero el segundo para compartir estamos aquí dice Greg Braden en uno de los de los cursos a los que he tenido la fortuna de asistir es de que estamos en un juego esto es un juego la Matrix es un juego y estamos aquí nada más para poder hacer tres cosas la primera para ver qué podemos compartir en qué podemos servir y qué podemos aportar si nosotros nos enfocamos en estos tres eh eh mandamientos que pudiera decir que es parte del mensaje sinergético qué podemos servir qué podemos aportar y qué podemos compartir imagínate un mundo en donde todos tengamos esa premisa qué podemos aportar qué podemos servir y qué podemos eh ayudar a los demás creo que si todo el ser humano estuviera codificado con estos tres valores importantes eh el mundo sería distinto que es parte del mensaje sinergético pero bueno ya la respuesta es esas tres que te comenté compadre tú me dijiste ahorita algo que se me hizo bien interesante y que creo que de aquí me salen cinco preguntas que me gustaría compartirlas con las personas que nos están escuchando tú por qué apostaste a mi persona no me dijiste yo te cambio la pregunta mientras me estabas hablando me quedé pensando y dije lo tengo muy claro sale y algo que no te había compartido lo primero es yo soy muy observador por supuesto que yo hablo mucho del concepto de busca una madre el odia mi habilidad nata es es conectar y yo cuando estábamos en aquellos años en la maestría pues conocí muchas piñas yo lo digo en palabras mamadores no sabías que eran piñas pero no sabía que eran piñas no sabía que eran piñas pero pero pues yo se las compro a todos no a mí me la venden yo te la compro todos son una lámpara de Aladín y va a salir un genio y pues la verdad es que no salía pero yo vi algo en ti tú normalmente cuando dijiste voy a dejar de fumar dejaste de fumar voy a dejar de tomar dejaste de tomar tú hablabas de los cuando leías a Robert Kiyosaki empezabas a entender de finanzas y todo este tema a ti te iba mucho mejor que a la mitad de la gente que yo conocía en la maestría pero cuando conocí tu departamento lleno de decretos y la chingada un chamano anotabas manifestaciones por todas partes tenías un rotafolio y yo veía tus sillones bien dudosos pero así dudosos para que me entiendan este muy jodidos o sea yo veía el depo y decía pues si está bonito pero pues no sé htl vieja esos muebles que tenía el departamento la recámara el comedor y la sala un paquete que costó 12 mil pesos y que ahorita actualizado con la inflación y todo va a costar 18 20 mil pesos paquete ah entonces cuando yo veo eso pero yo veo que te va bien y que te va mejor que a mucha piña pero decías tengo reglas del dinero va no inviertes en algo que no necesites y tú tenías tus reglas del dinero y siempre lo repetías en la maestría yo preguntaba pero era algo que hacías entonces cuando empezaste a meditar hasta la fecha meditas algo que yo aprendí por ti normalmente tú tienes algo que muy pocas personas tienen que se llama congruencia dilo sin decirlo las palabras hacen magia pero el ejemplo arrastra tú me arrastraste a mí con el ejemplo tú dejaste de tomar yo dejé de tomar yo lo digo yo dejé de tomar porque yo vi yo vivía que vivías a todas madres que se puede vivir bien sin tomar y entonces yo no tuve que chocar no tuve que yo vivir ese fue otro factor que consolidó nuestra amistad claro el hecho de no tomar ese fue un factor porque en América Latina sobre todo y en México se tiene la creencia más falsa que nada de que los negocios se hacen en el restaurante o en el table es donde se hacen los negocios y la riqueza no digo que no claro obviamente estos lugares sirven para para compartir experiencias pero es una creencia totalmente si no pisteo no hago negocio dice la gente no no olvídate este claro que no es totalmente falsa y es una creencia que nos limita a nosotros como seres humanos a los mexicanos en América Latina no se necesita el alcohol para hacer negocio entonces eso fue algo que nos unió a nosotros como como amigos pues el hecho de viajar y de no tener que estar imagínate vamos a viajar y de repente nos sentamos a cenar y son las 11 yo me duermo temprano y tú estás pisteando y quieres seguir ahí en la fiesta y habiéramos salido mal y pisteáramos bueno ese es un factor importante hay una anécdota bien importante que queríamos compartirla cuando yo dejo a tomar y me empieza a ir muy bien y me siento cometía yo o la virtud o el error de decirle a mis amigos que yo veía que tenían problemas con el alcohol como yo darles consejos te acuerdas no voy a decir su nombre porque se va a acordar este oye este deja de pistear carnal no tomes mira que te le daba yo como los beneficios me dice un día me dijeron cabrón a mí no me andes hablando lo que pasa es como tú y el memo son los únicos cabrones que no pistean y están reprimidos andan siendo su pinche secta quieren meterme a su secta y necesitan tres para que les den el está muy aburrido está muy aburrido dice así nos decían pues es que el alcohol está arraigado en nuestra sociedad en el mundo pero fuertísimo y pues afortunadamente la vida me permitió tomar conciencia de que el alcohol era un problema muy fuerte y que podría ser más fuerte si yo no dejaba de tomar entonces con las experiencias en casa y te digo sobre todo ese despertar de conciencia porque lo intenté varias veces y hubo recaídas inclusive hasta tengo un amigo en donde cuando estudié un posgrado en la UP un compañero me dice oye memo tú no tomas vamos a comer tú no tomas le digo no no mi estimado mando un saludo me dice ah háblame cuando recaigas de la chica me hizo tanto reír dice este pues es hora de que no le hablo para eso pero pero fíjate que que yo creo que ha sido un proceso ahora que me comentas esto y que veo por ejemplo cuando tú mencionas el departamento que que refieres en donde tenía tenía unos escritos o letreros en en el baño y en mi recámara etcétera para efectos de visualización y de y de codificación porque leímos un libro en ese entonces ya lo platiqué en el anterior podcast el libro de las leyes del éxito de Napio Longil que nos juntamos varios amigos éramos cuatro cuatro conmigo y nos juntábamos una vez a la semana a leer el libro y a platicarlo era como un café como un club de lectura de puros cuates de tenía veinti ok unos treinta años yo creo o veintiocho años algo así este y entonces ahí Napio Longil que es un libro que recomiendo él te hace un método y te dice mira primero tus objetivos escríbelos etc y entonces van codificando y es parte de la visualización que hubo cuando tú fuiste por eso encontraste esas era el objetivo principal que yo tenía en mi vida y lo tenía ahí para codificarlo y obviamente después ahí por ejemplo este pues yo seguíamos tomando inclusive hasta creo que en ese club de lectura en lugar de café había alcohol ahí pisteábamos y nos la pasábamos a gusto y este y eso era precisamente lo que había cuando tú refieres y una de las reglas bueno aparte lees a Robert Kiyosaki que mucha gente lo lo critica mucho y pues sus reglas del dinero son sencillas ¿no? ah y junto con Napo Longil ¿no? nunca inviertas más bien aquí las reglas del dinero son tres ahorra el 20% de tus ingresos nunca compres a crédito y no compres lo que no necesites y precisamente entonces esos muebles que tuviste no necesitaba nada más que eso ¿no? y era feliz con eso siempre he sido feliz con lo que eso es un tema nunca era algo de que ay mira mis muebles o quería vivir en otro lado ¿no? siempre este vivía muy feliz en ese en ese en ese departamento compadre yo hablo mucho de la frase tu repetición es tu reputación es algo en lo que yo creo profundamente otra de las cosas que admiro mucho es tu capacidad de invertir tú eres para mí eres un gran inversionista e inviertes bien pero quiero me quiero referir al segundo hábito que yo respeto mucho las personas que tienen hábitos pero no una semana no dos semanas no dos meses sino un año tú eres una persona con buenos hábitos de hecho de todas las personas que conozco tú es porque no lo haces un mes dos lo haces por años ¿va? por ejemplo tu día es un hábito y es bien complicado a la gente le cuesta hacer rutinas y hábitos y creo que tú tienes el interés compuesto de esto compárteme un día a qué horas te levantas y a qué horas te duermes en un resumen en un tweet en una oración cómo te levantas y qué es lo que haces yo me conozco perfectamente tu rutina yo sé cuándo hablarte y sé que si no contestas sé en qué estás y vaya a la hora ese cuate me dijo sabes que es que tú eres muy rutinario tú deberías de estar en eventos y en comidas y me dijo así como que no pues la estás regando y eso pero bueno yo me mantengo firme en mis convicciones y en mis creencias de que mis rutinas son primero fíjate que hay algo que hasta ahorita me ha funcionado y me hace sentir muy bien que es hacer lo que realmente quiero hacer y el proceso que me ha llevado en la vida me lleva a este momento de hacer lo que hago entonces nada me mueve mi rutina si tú sabes si tengo una reunión pero por ejemplo cuando vengo aquí que llego tarde pero llego porque tengo una rutina que si no hago este no 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 mi cerebro no 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 está igual no no actúa igual no este pero bueno un día normal es me levanto a las 6 de la mañana lo primero que hago es voy me hago higiene de la cara y medito 20 minutos la meditación trascendental que el otro día por aquí entrevistaste a un gran maestro de la meditación trascendental después de la meditación me voy a a nadar nado lunes miércoles y viernes y después de nadar llego desayuno bueno me baño llego desayuno y me voy a trabajar me voy a la oficina y de la oficina estoy hasta las 3 y media de la tarde como medito y me regreso a la oficina otro un par de horas más y termino voy al gimnasio termino de fortalecer o juego tenis martes y miércoles y después llego ceno y me duermo esa es mi rutina ¿a qué hora se duermes? a las 10 de la noche ¿por qué no a las 11? ¿no a las 12? ¿por qué no andas viendo series en la noche? ya viví mucho tiempo en donde me desvelaba y este y fíjate que lo que he aprendido es a conocerme y yo sé que mi mente tú lo mencionabas así como y te lo mencioné el otro día la fortaleza o una de las fortalezas que tengo es el principio de anticipación yo te digo siempre trato de anticiparme ¿y qué es lo que va a pasar? oye compadre por acá por acá o es lo que trato yo de ser y es una fortaleza que tengo pero el otro día me di cuenta que esa fortaleza es también mi debilidad porque ese principio de anticipación pues me puede jugar en contra cuando te estás anticipando de tal forma de que no vives el presente por andar anticipándote tanto ¿no? y me di cuenta de eso pero pero bueno me aprendo a conocer me conozco sé cómo funciono y afortunadamente ahorita tengo este proceso en donde yo físicamente mentalmente y espiritualmente me siento me siento bien me siento en plenitud me siento cómodo conmigo me gusta lo que hago me gusta mi forma de vivir y pues me ha dado resultado porque me siento bien entonces pues por ahí le sigo obviamente tuve la edad en donde me daban las 3 de la mañana este viendo la serie esta de 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 Better Call Saul Breaking Bad de Breaking Bad me daban las 3 de la mañana viendo Breaking Bad o este House of Cards que son unas super series pero ya no ya nada más series o televisión veo vemos mi esposa y yo una vez a la semana que son los domingos después de las 5 de la tarde y esa es la rutina los domingos a las 5 de la tarde estoy viendo series que es el solamente el domingo solamente el domingo no se puede no se puede otro día porque me saca de mi rutina no siempre tuviste esa disciplina no siempre tuviste esa hábito como se compra es lo que más le duele a la gente como se vende eso como donde lo adquieres libro se medita si le pudieses decir pero la gente dice oye pues que chingono que tengas esta rutina pero pues como la aprendo yo fíjate que lo lo primero es el conocerse te digo conocerte a ti mismo o sea imagínate la mente que tiene un principio de anticipación y digo pues tú también tienes ese principio o esa mente funciona igual porque pues los iguales andan con iguales entonces si yo no hago esto no duermo o sea me acuerdo cuando estaba en el depa que dices no sé si te acuerdas de un pintarrón yo me levantaba a las 2 de la mañana 3 de la mañana y pintaba y los mensajes y lo que se me ocurría eran las 3, 4 de la mañana entonces si yo no hago si yo no hago esta rutina puede ser que me den las 2, 3 de la mañana pensando en en el próximo mensaje sinergético que tienes que que te voy a compartir o la oficina ya sabes que en la vida este siempre hay desafíos que hay que que hay que tomar este por no llamarlos problemas sino desafíos y pues tienes que estar al tiro para esos desafíos tomarlos de una forma armoniosa y que estés surfeando las olas al final en la vida se trata de estar surfeando las olas uno no puede uno cree que tiene el control de las cosas y precisamente es una causa del sufrimiento el querer tener el control es más del ego que nada y realmente pues nos damos cuenta de que no tenemos el control de absolutamente nada lo que podemos tener fíjate que aquí hay un tema porque yo siempre en días en años pasados siempre traté de tener un equilibrio en mi vida y no sé si recuerdas y te decía mira hay cinco esferas importantes en las que el ser humano necesita atender todos los días el ámbito espiritual el ámbito de tener pensamientos positivos el aspecto físico el aspecto social y el aspecto laboral el tema aquí es de que pues yo trataba de alimentar esas cinco esferas todos los días y entonces la meditación y entonces el deporte entonces la la el 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 ser o el tratar de de ver a los demás como te o tratar a los demás como te tratas como te quisieras que te trataran a ti mismo etcétera pero hoy me doy cuenta de que ese equilibrio no existe el equilibrio no existe en la vida jamás va a haber equilibrio lo que puede haber es la forma en la que armonizas con lo que te pasa en la vida no siempre hay y tú lo sabes compadre por más equilibrio y de repente pasa algo que te saca de de balance y precisamente en lo que actualmente me encuentro trabajando es en armonizar con lo que me pasa en la vida surfear las olas dice ramdas me encanta la armonización siempre que escucho esa palabra me acuerdo de lo que fuimos a Alaska me pedí una encabronada y me dije imagínense que vamos a Alaska a un glaciar bien padre en unos kayak entonces primero navegamos luego llegamos a un camión fueron como dos o tres horas para llegar a un campamento en el que con botas y con impermeables estaba haciendo mucho frío íbamos a ir en un kayak hermoso los paisajes remando para ir al glaciar las vistas de las mejores vistas entonces los encargados nos dan a cada uno un impermeable y unas botas entonces me dan mis botas a mí unas botas de las de lavacoches que utilicen yo en el autobaño del autobaño para no mojarte y te tenías que poner luego el impermeable porque pasabas por charcos o sea charcos que te hundías y entonces yo llego y agarro y me pongo la primer bota y cuando me pongo la primer bota me mojo todos los calcetines porque la bota estaba llena de agua para eso íbamos a ir al hielo al hielo imagínense si te fue mal te enfermas el frío o sea no no hay posibilidad no hay forma que no te dé frío cuando estás mojado puta pues me enojé hubiese pagado lo que fuera por unos calcetines ahí no había calcetines y entonces no había nada que hacer no había nada que hacer de hecho hasta fuiste y le reclamaste al cuate y a reclamarle y llego con mi compadre mi compadre se ríe y me dice compadre ¿qué hago? y me dijiste armonizar pues es que no había otra opción ¿cómo que armonizar? chingada tienes unos calcetines y tú me salgas con el armonizar no no es complicado pero fíjate así de eso se trata la vida tú no imagínate tú podríamos pagaste el tour pagaste el derecho de tener unas botas secas y llegas y el daño ya estaba hecho porque al momento en que te pusiste la bota ya estaba tu pie mojado ya estaba tu calcetín mojado ya no había nada que hacer pues simplemente armonizar y después de eso creo que estuvo padre el día y te la pasaste bien ya entendí dije bueno pues con los pies mojados me la pasé muy bien no no me enfermé me la pasé a todo dar me divertí creo que creo que puse mi atención en otra cosa ¿no? y eso se me hizo como como muy como muy padre pero a veces cuesta trabajo entenderlo compadre tocabas la palabra mente ¿cuál es la clave que tú has encontrado para tener una mente sana? híjole no pues obviamente yo creo que hasta únicamente un maestro allá en el tíbet en un monasterio puede encontrar la mente la mente este sana ¿no? te vuelvo a decir creo que y esto me decía el papá de mi amigo que estamos diseñados para para el sufrimiento estamos diseñados para no estar bien estamos diseñados para no vivir el presente una mente sana obviamente es lo que uno quisiera alcanzar si yo tuviera una mente una mente sana estuvieran en otro lado compadre este pero pero el trabajo día con día es tratar de de ser lo más consciente posible de tu mente ¿cómo se logra? digo hay maestros como este Edgar Tollet que te dice que tu mente existe en tu mente o tu mente es una voz y fíjate que esto tiene a mí tiene que ver con el tema de las adicciones nuestra mente es una función digamos que es una adicción que uno tiene sí una adicción ¿por qué? porque todo el tiempo estás escuchando a esa vocecita hay dos voces no esa vocecita que te está diciendo cuentas lo de lo de la me voy a enfermar está mojado y aquí está haciendo frío y entonces no te deja vivir el presente esa vocecita te impide vivir el presente porque se está anticipando volvíamos hasta que te decía que la fortaleza es mi debilidad porque el principio de anticipación es no vivir el presente entonces Edgar Tollet dice cuando tú estás más tiempo en el presente lejos de pensamientos fíjate nada más lejos de pensamientos es cuando puedes llegar a despertar de la mente o sea la mente está diseñada más bien el sistema está diseñado para que la mente controle todo y por eso estamos como estamos porque la mente controla todo pero si nos hacemos conscientes de que la mente está boicoteando tu vida todo el tiempo pues es el hecho de volverte un testigo y de saber que te está diciendo tu mente que esa eso que te dicta es totalmente falso y es una falacia y que lo único que hace es tratar de no vivir que no vivas el presente es cuando estás en el momento de lo que es en el momento presente y es cuando pudieras tener no una mente sana sino conectar con tu alma y hacer un lado tu mente no sé si me dió entender sí compadre que tanto influye a la meditación trascendental en poder controlar tu mente fíjate que cualquier tipo de meditación es importante pero en este caso que adopté el sistema o la técnica de la meditación trascendental pues es muy padre porque tratas precisamente ahí tú te puedes hacer ahora que medites la próxima vez te vas a dar cuenta de que la persona o la mente que te está impidiendo el concentrarte en tu respiración y en sentir tu cuerpo es la mente entonces la meditación trascendental a través de este mantra que te dan precisamente este mantra es como una trampa hacia la mente para no hacerle caso a la mente y pues a mí me ha servido mucho obviamente para tú lo sabes para cuestión de relajación para cuestión de digo yo medito y tú lo sabes es como si me hubiera durado una siesta de tres horas y me pongo otra vez al tiro entonces yo he encontrado en esta técnica una forma en la que me encuentro conmigo y trato de no hacerle caso a la mente compadre una de las cosas que yo también respeto mucho a ti y en el tema de la elección en la pregunta que me hacías al inicio es yo respeto mucho la parte de que tomas buenas decisiones si tomar buenas decisiones nunca tomas una decisión por impulso tú decías mucho yo era mucho de pánico las compras carijo andas haciendo compras de pánico no si yo si caí en los buenos fines y en las ventas nocturnas y es porque se lleva ventas de pánico y tú nunca compres con emoción y nunca una compra de pánico déjamelo medito déjamelo pienso porque no toma la decisión si es buen tiro y luego brincaban cosas es algo que utilizas por ejemplo mucho en tu notaría cuando alguien llega y dice me urge para ayer es peligroso dices tú no le entro cuando alguien usa la palabra urge contigo es porque lo que urge es peligroso normalmente cuando realmente cuando tú crees que cuando urge algo cuando algo es exageradamente bueno generalmente no lo es entonces obviamente te decía las compras de pánico pues yo las hice cuando estaba más joven que llegabas al outlet y iban a cerrar a las 6 y andas comprando cualquier camisa que llegas al hotel ya te fuiste del outlet y ya no hay manera de regresarla y pues no te quedó o no te gustó realmente y andas comprar por comprar esas son las compras de pánico que aprendí ahí en el en el outlet no yo creo que aquí el punto es se trata de una evolución porque pues las compras de pánico ya las hice entonces pues ahora tratas de ser más cauteloso y de ser más tranquilo al momento de tomar una decisión generalmente cuando tomas una decisión con pánico no va a ser la decisión correcta o el resultado no va a ser lo que tú esperas compadre ¿cómo dejar de fumar? ¿cómo dejar de tomar? hay un sistema que se llama el sistema de Alencar que lo pueden buscar todas esas personas que que fuman y que y que también este sistema me ayudó para dejar de tomar en el cual precisamente esta persona Alencar que es un inglés que fumaba tres o cuatro cajetillas al día un día harto de fumar creó un sistema y un método y entonces en una ocasión pagamos un curso fuimos mi papá mi hermano Armando y yo a un curso de Alencar para dejar de fumar me acuerdo que costaba como ocho mil o nueve mil pesos y te dan la garantía de que dejas de fumar o te regresan tu dinero pues fui a a esa a esa este a ese método fueron dos o tres días no recuerdo y la verdad es un sistema un método muy padre tú que eres doctor dos veces compadre sabes que el método es muy importante y que un sistema es muy importante y a lo largo de esta de este método pues te das cuenta una de esas te das cuenta de que la razón por la que tú fumas o tienes adicciones es totalmente falso y es una creación de tu mente entonces en eso consiste más o menos pero hay algo muy importante en ese sistema te dice que lo que te pide fumar es un monstruito y que te hagas tú que visualices dentro de tu ser un monstruito y este monstruito es el que te exige la nicotina este monstruito es el que te exige el alcohol este monstruito es el que estás en una comida perdón y te hace te crea la ansiedad para poder pedir una copa o para pedir alcohol lo que tú quieras o fumarte el otro cigarro o cualquier tipo de adicción y entonces se trata de poder soportar primero hacerte consciente de que existe ese monstruito y si tú logras controlar el periodo de ansiedad donde te exige este monstruito la sustancia que generalmente es un minuto cuando mucho si tú logras controlar ese minuto estás del otro lado primero es hacerte consciente de que tenemos ese monstruito y eso es muy importante porque ahora lo que yo veo compadre es de que ese monstruito es nuestra mente ese monstruito es el que está todo el tiempo boicoteando tu vida es el que está diciéndote me veo con la frente grasosa no sé qué voy a decir oye qué van a decir la gente qué voy a hacer no es que si hago esto voy a a quedar en ridículo no es que si trato de cambiar mi trabajo y pongo un negocio no es que me va a ir mal etcétera ese monstruito es el que boicotea todo y es tu mente o sea la mente es un monstruo entonces si uno está consciente de que ese monstruo de que la mente es ese monstruo y te vuelves consciente o testigo de ese monstruo puedes tú eliminar las adicciones y eliminar los pensamientos negativos bueno no los eliminas más bien los haces a un lado los dejas pasar y no te enganchas en los pensamientos negativos o las emociones negativas o las frecuencias de caos en este mundo tú lo sabes existe la energía y aquí hay una energía un campo que nos conecta a todos los seres humanos y dice Craig Raiden que este campo está conectado por el corazón de las personas o las almas de las personas y solamente hay dos frecuencias en el campo el caos o la coherencia y te dice el caos son todos esos sentimientos de negatividad la ira la culpa los celos la vergüenza cualquier otro sentimiento de negatividad que no te sirve esa es la frecuencia del caos y la otra frecuencia es la de la coherencia y te dice que la coherencia solamente hay tres sentimientos muy importantes que controlan la coherencia en el mundo la amabilidad la compasión y el tercero la gratitud compadre estos son los sentimientos de coherencia que conectan el campo y los tres son sinergéticos fíjate no 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 pues la sinergia es este claro no 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 nada más sinergéticos si todos los seres humanos imagínate que fuéramos diseñados desde que estamos pequeños de los desde que nacemos en donde nosotros conectemos con ese campo a través de la coherencia en donde tengamos sentimientos de amabilidad de compasión y de gratitud seríamos estaríamos hablando de otro planeta de otra especie de ser humano ¿no? este y bueno esos son los sentimientos que conectan y que precisamente aquí cobra sentido el hecho de que estamos en este mundo los seres humanos para tres cosas que es el de ver cómo podemos servir cómo podemos aportar y qué podemos compartir eso imagínate de la mano de estos tres sentimientos que pueden generar incluso una nueva versión de seres humanos en este planeta imagínate compadre ¿por qué crees o qué más bien qué le falta al mundo para hacer un lugar mejor? pues despertar no más bien fíjate que el tomar conciencia de esto que te digo de que la mente nos controla ¿no? y la mente está controlada por el ego que es una versión oscura del alma compadre entonces si nos diéramos cuenta los seres humanos de que el ego precisamente es the dark side of the soul imagínate no tener que querer tener más por el hecho de tener más ¿no? porque pues tú sabes que la gente por tener más hace lo que quieran lo que sea ¿no? sin importar el costo y entonces aquí vienen los robos aquí vienen la delincuencia porque la gente quiere tener más pero si creo que si todos despertáramos de este sueño en el que estamos en donde más siempre es mejor en donde el tener los dichos volvemos a los dichos poderoso caballero es don dinero ¿no? y entonces en el mundo te tratan por lo que tienes y no por lo que eres pero bueno creo que en el mundo un despertar de conciencia de que existe ese monstruito que controla el sistema sería lo que nos permitiría llegar a una nueva versión de nosotros mismos ¿por qué crees que hay tanto odio en el mundo? ¿por qué estás separado? porque desde niños nos enseñan que estamos separados ¿no? de hecho para tú pedirle algo a Dios tienes que voltear arriba tienes que voltear cada quien con sus creencias pero pues hay una separación entre tú como persona y Dios desde ahí comienza la separación desde que tú estás alejado de Dios y Dios está en otra parte y ya después de ahí pues los sistemas que se han estructurado a lo largo de la historia del ser humano que provocan la separación como podría ser la familia la familia es un sistema en donde tú lo dices mucho en tus en tus conferencias primero mis dientes que mis parientes de que se muera mi abuelo que ya vivió a que me muera yo pues que se muera mi abuelo imagínate esos dichos el contenido que tienen lo que significan el poder que tienen esos dichos y esas afirmaciones son muy fuertes y precisamente al sentirte separado de los demás seres humanos pues es lo que nos lleva y nos tiene en este caos en el mundo compadre ¿qué cambios puedo hacer yo en lo individual si quiero cambiar el mundo? pues como decía Gandhi ¿no? mi vida es mi ejemplo no puedes hacer nada más que cambiar tú y que tú seas un ejemplo para tus hijas que tú seas un ejemplo para tu esposa que tú seas un ejemplo para tus colaboradores que tú seas un ejemplo para para cualquier contacto que tengas tú con otro ser humano o con la naturaleza misma o con el mundo mismo es lo que lo que debes de hacer que seas el ejemplo de eso hay algo que tú trabajaste muy bien y que yo te lo vi a lo largo de los años y que me gustaría compartirlo contigo y escuchar a la gente es ¿cómo hacerle compadre para dejar de compararme con los demás? hay gente que se le acaba la vida y hasta el último día de su vida se muere comparándose o deseándolo del otro ¿cómo le haces? ya te vamos a citar a Buda Buda decía que no te compares pero que si vas a compararte no obstante te dice que no te compares porque las comparaciones pues es algo negativo que no te va a llevar a nada pero si lo vas a hacer compárate compárate con alguien que esté más abajo que tú eso decía Buda entonces pues para aquellas personas que se comparan no es un consejo mío es un consejo de Buda que se sigan comparando primero que no lo hagan ¿no? porque pues las comparaciones generalmente es el 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 te genera una envidia obviamente la comparación es una envidia y reprimida en donde no aceptas la el éxito del otro entonces es una si te vas a comparar compárate con alguien que esté abajo que tú me gustaba mucho porque durante muchos años me decías yo no soy tal yo no soy tal yo no soy tal me decías y luego me decías tú Jorge porque te veo que quieres ser tal tú no eres tal tú no eres tal tú no y me dabas los nombres porque me conoces muy bien tú eres tú tú eres tú y fueron como cuatro o cinco años que hablábamos mucho del tema hasta que lo entendí y dije sí es cierto o sea y creo que fue un antídoto bien interesante porque antes de que yo quisiera compararme porque no es algo que yo haga naturalmente pero a veces tus acciones lo dicen no es decir estás haciendo como todo por tratar de parecer o de ser como el otro y creo que hay mucho poder cuando tú logras conectar contigo mismo no decir esta es mi habilidad y es lo que yo soy lo que pasa es que volvemos a lo mismo estamos diseñados para compararnos no este desde que tenemos acceso al con los desde que estamos niños y tenemos acceso con otros seres humanos ahí es donde comienza la comparación porque no nos enseñan el poder que tenemos nosotros como seres humanos y el otro día te decía ve a Jimenita Mejada ve o cualquier niño ve los seguros que son hasta los hasta el momento que entran a la primaria ya se vuelven inseguros porque entonces ahí el tener contacto con otros seres humanos pues es donde te desvía pero si logras hacer un buen trabajo en donde en donde se conecte ella con su ser y con su persona se podría evitar esas comparaciones pero bueno es normal porque a lo largo de la vida tú tienes referentes y sobre esos referentes es que tú vas adoptando tus conductas y tus creencias el tema aquí es cuando el compararte te prohíbe o te o te te impide vivir no estás tanto comparándote que no disfrutas lo que tienes y no disfrutas los logros que has tenido porque pues ves al otro y dices no pues quisiera estar allá compadre ¿qué es lo que más feliz te hace? ¿en qué disfrutas más? ¿qué es lo fíjate que el estar yo creo que estar en paz conmigo mismo es lo que más me haría feliz o lo que más me hace feliz el estar en paz en tranquilidad creo que eso sería la respuesta ¿cómo se siente la paz? ¿cómo sabes cuando ya estás en paz? pues cuando no estás anticipándote a un futuro incierto cuando no estás reclamándote el pasado ¿no? el pasado desde y pensando en lo que pudo ser o lo que se hizo o lo que hiciste y no disfrutar del camino no disfrutar de como dice Edgar Toledo del momento presente es cuando estás en paz ¿cómo despertar compadre? ¿cómo tener y antes de preguntarte ¿cómo despertar? todos todos somos espirituales es decir todos podemos ser espirituales y tener ese despertar como de conciencia o no es para todos ¿cómo lo ves tú? no, no el ser humano es un ente espiritual 100% el tema aquí obviamente quiero ser muy claro contigo y quiero ser muy claro con la audiencia sinergética obviamente compadre yo soy una persona que trabaja día con día para tratar de de estar bien consigo mismo ¿no? sí no es que yo sea un monje o un iluminado no, no, no es una persona que trato de todos los días de vivir bien y de estar bien conmigo mismo para que no vayan a creer que el rato es un o se cree que es un iluminate no, no, no para nada yo creo mira todos los seres humanos somos seres espirituales y la espiritualidad se puede definir como la forma en la que te tratas tú en la forma en la que tratas tu pasado en la forma en la que tratas tu futuro en la forma en la que tratas a tus colaboradores a los demás seres humanos esa es la definición de espiritualidad y todos los seres humanos somos entes espirituales el tema cuál es de que estamos diseñados volvemos a los seres humanos estamos diseñados para buscar la espiritualidad fuera de nosotros ¿no? para eso si cualquier persona quiere tener un acto espiritual pues tiene que ir a la iglesia y encontrarse con con el Dios que tú creas y entonces ese es el acto espiritual ¿no? y creo que está diseñado para eso alguien perverso diseñó esta situación esta fórmula de cómo vivimos los seres humanos y precisamente contestando la pregunta es todos somos seres espirituales todos todos el tema aquí es si una persona no está bien con su vida no se siente bien consigo mismo tiene mucha ansiedad tiene depresión etcétera pues tiene que hacer si es que está listo hacer un cambio en su en su forma de pensar en su forma de sentir y es cuando puedes tú cambiar ¿no? o sea cada quien yo creo que tiene un proceso de vida y por algo está viviendo lo que está viviendo y cuando te canses de sufrir es cuando puedes hacer un cambio en tu vida compadre nosotros funcionamos a base de hacernos preguntas ¿no? ¿cuánto quiero ganar? ¿qué quiero hacer? ¿con quién me quiero casar? si te haces la pregunta correcta normalmente tu vida dicen el arte de hacer preguntas un libro muy famoso ¿cuál sería compadre la pregunta que tú aún no te haces que a veces no lo hacemos por falta de tiempo porque no queremos la respuesta que hoy dices esa es la pregunta que me falta hacerme y me falta encontrar la respuesta en este momento de tu vida fíjate que una pregunta que me hago es ¿por qué estaba ella aquí? en esta en esta vida ¿no? y pues a lo largo de mi de mi quehacer diario trato de responder esa esa pregunta ¿no? ¿por qué estamos aquí? ¿por qué tú estás aquí? ¿por qué yo estoy aquí? o sea ¿qué estamos haciendo aquí? es la pregunta ¿para qué es esto? ¿para qué es esta vida? es lo que es la pregunta del millón ¿y has encontrado una respuesta? pues te digo he leído por ejemplo he tenido la oportunidad de estar con Greg Braden y con otros autores importantes y lo la respuesta a esta pregunta es de que estamos aquí para ayudar para aportar para ver en qué uno puede servir a los demás porque solamente si se sirve se aporta o se crece a uno mismo ¿no? creo que esa es la respuesta todos estamos aquí por algo importante cada quien tiene su que hacer en esta vida y no es una más importante que la otra ¿no? hablábamos de las comparaciones imagínate vemos otras personas que admiramos en otros tiempos o que vemos la riqueza y que viven en barcos etcétera tú dices no pues este quiero ser o lo que él hace es más importante de lo que yo hago ¿no? y te puedes este ahí hacer una trampa pero todos venimos aquí a hacer algo y el momento de que te das cuenta de para qué eres bueno para qué puedes ayudar qué puedes aportar qué puedes servir es la respuesta al que hacemos aquí compadre en tu historia de vida hoy es notario público ¿me explico? hablamos tú y yo mucho del concepto de la ley del rebote ¿no? la filosofía la vida te va llevando tú no decides muchas cosas te va llevando y lo platicamos por muchos años ¿sigues pensando que es así? totalmente de hecho cuando tú te contestas muchas preguntas o te haces muchas preguntas generalmente es como cuando tú vas a tomar una cirugía ¿no? sí y entonces escuchas a cinco doctores que no coinciden sus diagnósticos te pierdes compadre que es lo que necesitas tener únicamente dos o tres referencias de diagnóstico y de ahí tomar una decisión cuando tú te preguntas mucho creo que que estás forzando a lo que la vida te tiene para ti y a mí lo que me ha funcionado y que te ha funcionado a ti es ir por la vida tomando lo que en el momento que te ocurre crees que es bueno para ti y para para tu familia para tu negocio etcétera entonces creo que la filosofía Forrest Gump es una filosofía que si los seres humanos lo adoptáramos más habría menos sufrimiento en este mundo porque de hecho esta película es una joya porque si te fijas no tenía sufrimiento Forrest Gump bueno a excepción de Jenny pero fuera de ahí no pensaba mucho en las cosas y este y generalmente él siempre pues hacía lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer algo sigo creyendo que esa es una buena fórmula que a mí me ha funcionado te va llevando nomás hay que estar atento hay que estar atentos diría Linty hay que estar atentos y te va llevando este la vida te lleva que es lo que tienes que hacer uno uno tiene que estar más lúcido todo cada vez más uno tiene que aprender de los errores uno tiene que aprender de digo de de pues de la propia experiencia que uno tiene y sobre todo estar lúcido mentalmente para poder tomar buenas decisiones y aquí es donde cobra sentido la meditación aquí es donde cobra sentido tener una vida eh eh armoniosa con lo que crees con la alimentación con ejercicio etcétera es donde cobra sentido porque si tú estás bien contigo y tú te sientes bien y te sientes al tiro pues vas a tomar decisiones correctas compadre en esas tomar decisiones correctas cuál es el error más grave que has cometido en tu vida que te permitió aprender y con el error más grande no pues he cometido muchos errores este pero el error más grande fíjate que ahorita que me pregunto no 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 lo tengo así muy claro pero creo que lo que yo haya vivido era o lo necesitaba para estar en donde estoy ahorita entonces lo que fue un error no realmente no es un va a sonar va a sonar trillado pero pues era una oportunidad de crecimiento ¿cuál es el error? a lo mejor obviamente hice cosas que de una forma consciente no las haría y que eso genera un daño colateral a tu círculo y a otras personas eso la vida te va llevando y pues cometes muchos errores que dañas a otras personas pero que al fin es algo que necesitaba para estar en este momento entonces es parte de mi karma para 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 vivir la experiencia que ahorita estoy viviendo entonces fue parte de mi también eso malo es parte de mi y lo agradezco compadre hablando de la parte profesional ¿cuántos años tienes como notario? voy a cumplir 12 años acabo de cumplir hace poquito 12 años 12 años como notario sí en qué momento de la vida una persona necesita un notario no bueno en cualquier acto importante de la vida de una persona necesita a un notario un notario es simplemente un instrumento para que las personas que realizan actos jurídicos tengan mayor certeza y mayor seguridad jurídica al momento en que haces un acto por ejemplo si vas a hacer un testamento imagínate lo importante que es que hagas un testamento y que se plasme en un documento y que uno sea el instrumento para que tu voluntad en este momento sea la que una vez que no estés en este plano terrenal se ejecute tu voluntad entonces uno es un instrumento para que tu voluntad sea la que se lleve a cabo cuando tú fallezcas entonces es un testamento si tú vas a comprar una casa imagínate lo importante que es tener una casa pues el notario es el que da fe y legalidad de esa compra o de ese acto jurídico que es la compra-venta para para tener una compra-venta segura y con esto pues que tu patrimonio sea seguro compadre ahorita que tocamos el tema del testamento ¿por qué crees que hay tantos problemas en México y en Latinoamérica con el tema herencias? pues no yo creo que no nada más en México y en en Latinoamérica sino en todo el mundo ¿no? porque pues es dinero ¿no? y cuando hay dinero pues está dicen que en el dinero está el diablo ¿no? como han dicho entonces este pues es dinero compadre y es dinero y y pues cuando no existe una armonía con los demás pues o cuando tú quieres tener no sé es cuando existen los problemas entonces mientras que haya dinero pues ahí existen los conflictos ¿qué es lo que más te gusta compadre de ser notario público? lo que más me gusta y disfruto fíjate que yo tengo la fortuna de ser de ser notario en una de las zonas más bonitas del país y y la verdad es me gusta mucho el interactuar con las personas y sobre todo ser uno un instrumento para que el acto que necesite hacer la persona pues sea de una forma segura entonces uno es un instrumento lo que más me gusta es interactuar con la gente y pues hacer lo que me piden ¿no? si requieren un contrato especial hacer el contrato para ayudarles es lo que lo que más me gusta en los inicios compadre cuando estábamos aquí en Guadalajara antes de que te volvieras notario cuando estabas en toda esa transición de irte a Nuevo Vallarta para la notaría y pues para todo esto que ha pasado me encantó algo que yo siempre he respetado mucho de ti en esto es el principio de anticipación el lograr ver más allá ¿no? me acuerdo de la película los tonos no espada del auguro quiero ver más allá lo evidente y tú decías algo el negocio yo no lo entendía tomaron muchos años y que se hicieran muchos negocios de hecho me gustaría que después hiciéramos un episodio solamente para hablar de temas inmobiliarios de lo que tú sabes de temas inmobiliarios y de lo que hemos hecho y las áreas de oportunidad de que invertir en temas inmobiliarios porque fíjate que hay mucha gente compadre allá afuera que tú lo sabes que está levantando capital para temas inmobiliarios y nos da mucho pesar que tú y yo vemos y decimos se los van a estafar nada más o sea van a perder su lana porque no entienden cómo está este tema pero tú decías yo quiero ser notario y el negocio no yo te digo uy que padre y luego yo me voy a convertir en valuador y los avalúos y entonces pues yo estaba yo era el socio más volado porque decía ahora tengo un socio notario entonces el despacho creció porque podíamos meter más actas constitutivas actas de asamblea era mucho más fácil vender y para el despacho daba más certeza que un socio fuera notario entonces eso se volvió una plataforma muy interesante yo no te entendía pero tú decías compadre el negocio no es hacer los contratos el negocio es estar en los contratos fíjate que esto es algo que la visualización que yo tenía cuando estaba en el departamento que mencionas me llevó a estar en los contratos yo decía yo soy abogado y yo aléase a contratos a empresas y entonces ahí me llevaba cuatro o cinco horas en hacer un contrato y pues yo veía ahí la cláusula segunda que es la mayoría de las veces la cláusula de la contraprestación y yo veía ahí el precio yo estoy haciendo aquí un contrato cuando realmente el negocio no es hacer el contrato es estar en los contratos ten cuidado con lo que con lo que deseas o con lo que pides porque se te puede cumplir estoy dentro de los contratos en ese ejemplo de la diversificación compadre cuando llega un momento en el que tienes un poco más para invertir en esto ¿cuál es tu regla? ¿cómo decides en qué negocio invertir? ¿a qué negocio apostarle? ¿qué producto? ¿cuál es tu regla hoy para tus inversiones? no, bueno por ejemplo ahorita pues estoy en una zona de expansión y de desarrollo que todavía le queda mucho tiempo y por ejemplo pues ahí es es bueno invertir en una zona donde está en pleno desarrollo esa es buena inversión y la otra pues en negocios en donde la intuición me diga que va a ser negocio por ejemplo cuando iniciamos con este proyecto de sinergéticos que no eran sinergéticos pues era apostarle a un futuro de digital entonces ahí es donde donde invertimos ¿no? pero por ejemplo ahorita el desarrollo urbano dentro de las zonas donde estoy pues es importante y eso permite pues hacer o poder decidir en donde invertir o donde inviertas vamos a aventarnos a una promoción descarada como dicen en otro podcast ¿no Gio? este que próximamente vamos a hacer 240 departamentos ahí en la zona de Nuevo Vallarta que nosotros estamos viendo el fideicomiso que estamos haciendo todo el tema y por ahí nos verás viendo entonces si te interesa promoción descarada ahí nos mandas un mensaje me gusta porque hay un podcast no me acuerdo de quién es quién dice eso hay un podcast que a veces veo los clips y que dice bueno déjenme hacer mi mención descarada ¿no? que luego ya es que ponemos anuncios así como que no parezca anuncio y todo el mundo se da se da cuenta del tema del concepto inmobiliario ¿qué le dices a la gente compadre? que hoy está empezando y que quiere meterse al mundo del emprendimiento quiere tener un negocio quiere ser desarrollador quiere hacer un montón de cosas ahorita en la zona donde estoy hay mucho desarrollador mucho este polula ¿no? polulan los desarrolladores polulan los vendedores de bienes inmuebles y polulan los abogados expertos en materia inmobiliar hay muchos pero bueno ¿qué les diría? ¿por dónde empezar? con lo que tú sabes ahora con lo que acertaste con lo que lo regresaste si pudieses regresar en el tiempo y pudiéramos agarrar como todo esto que hemos conversado ¿qué le dices a la gente? sí que emprenda que no emprenda que haga esto ¿por dónde empiece? fíjate que un error que creo que se comete es el querer emprender cuando realmente no tienes conocimientos suficientes en algo y te avientas a lo borolas y pues obviamente hay una contraprestación que tienes que pagar yo que le diría a los chavos a los jóvenes o a cualquier persona es que antes de emprender trabajen en una empresa del sector económico que quieres emprender que trabajes y que aprendas y una vez que te sientas con los conocimientos necesarios sólidos para poder crear tu negocio pues aventarte porque la vida del emprendedor no es fácil ¿no? como en todo en la vida ¿no? este tú sabes ahí más que yo los índices o los números que que representan las empresas los emprendedores o las empresas los primeros años los primeros dos años ¿qué porcentaje de empresas subsisten después de dos años y luego después de ahí se reduce a las de cinco años y pues el emprender no es fácil y mi recomendación sería trabajar en una empresa cuya actividad económica quieres emprender cinco años y después de los cinco años ahorra tu lana y entonces si emprendes compadre a los 40 años ¿es buen momento para emprender o ya vas tarde? ¿cuál es tu punto de vista? nunca es tarde para emprender nunca es tarde para aprender y emprender y hacer lo que tú quieras nunca es tarde ¿no? pues tenemos el caso de digo ya los clichés esos de que Craig Frog hizo su empresa a los 57 años 60 son los menos pero pero creo que nunca es tarde tu mente es la que única que te puede limitar obviamente es más fácil empezar a los cuando estás joven ¿no? que tienes fuerzas tú lo sabes emprender un negocio es 24-7 energía y todos los días hay algo nuevo y todos los días hay desafíos y todos los días tienes que andar armonizando y surfeando las olas no es fácil no es fácil pero no hay edad para poder hacer oye compadre si te prendieran una máquina del tiempo ahorita como la analogía de volver al futuro ¿no? de Martin McFly y le pusiéramos la fecha para regresar a cuando tú tenías 20 años para hablarte al oído y te dicen nada más que la máquina del tiempo en un minuto nos regresamos al presente así que tienes un minuto para decirte a ti algo cómprate el almanaque para que hagas lana sexo vida religión lo que sea ¿no? apuéstale en esto no seas tan duro contigo mismo en un minuto ¿qué le dirías a Memo a sus 20 años? no pues fíjate que lo que le diría es de que tuvieran más conciencia del presente y que desarrollaran más su intuición y el tercero sería que confíen en el desapego de confíes en lo que estás haciendo porque lo que estás haciendo es lo que te va a llevar a donde a donde estoy entonces yo creo que me diría eso compadre me gusta hacer esta pregunta si te ponen los medios de comunicación en el mundo en esta analogía con traductor incluido todo el mundo te escucha y te dicen ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿qué dirías? que estamos que alguien en algún momento de la historia del ser humano diseñó un juego perverso y que actualmente somos producto de esa perversidad que despertemos que despertemos de ese juego de esa codificación y que podemos tener como seres humanos una versión nueva de nosotros mismos en donde exista menos sufrimiento en el mundo me gusta menos sufrimiento ¿cuánta gente está atorada? no no pues todos claro todo el mundo estamos el sufrimiento es parte de nuestro ser imagínate tenemos todo al alcance y seguimos sufriendo tú ves y ves este países en donde teóricamente tienen acceso a lo mejor como puede ser Estados Unidos y no hay personas felices siguen sufriendo ¿por qué? porque es un juego y está diseñado así hay que hacer el hack en el juego compadre yo disfruté como siempre con cámara y sin cámara platicar con mucho aprender quería traerle un poquito el extracto de lo que tú y yo platicamos creo que tenemos que grabar más no dejar pasar dos años yo dices que grabar uno cada trimestre me gustaría tener un episodio solar de temas quería platicarlo pero se iba a extender mucho de solo temas inmobiliarios de cómo hacerlo bien y creo que es algo que hemos hecho yo lo digo no lo pregono en redes sociales yo comparto el tema de la filosofía generamos confianza y la verdad es que esto nos ayuda pero nunca hablamos de todos de los negocios como tal compadre por último ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? uno más uno igual a tres significa lo que te comenté tres cosas servir aportar y ayudar eso significa el uno más uno igual a tres a los demás ¿cómo ves compadre? ¿cómo visualizas tú en cinco años lo que estamos haciendo con el movimiento sinergético? ¿tú qué crees que se va a compartir? ¿qué crees que va a pasar? no yo creo que que si que que estamos o podemos ser el instrumento puedes ser el instrumento tú digo y aquí me voy a eliminar yo porque tú puedes ser el instrumento para cambiar el paradigma en México y en América Latina y de allí para todo el mundo un paradigma en donde nos demos cuenta y despertemos de que este sistema que genera sufrimiento se puede tener el antídoto que es el trabajo en equipo la cooperación y la ayuda mutua entre nosotros los seres humanos y poder aspirar a tener una mejor vida todos los seres humanos con este mensaje tan importante y yo creo que hasta ahorita se ha llegado el mensaje a muchas personas e inclusive todas esas personas estar conectadas de una forma tal en donde exista una evolución quitándole revolución porque pudiera ser una cuestión ahí bélica una evolución de los seres humanos para tener una mejor vida me gusta miren familia mándale un mensaje a mi compadre por favor aquí les voy a dejar sus redes sociales para que vayan a seguirlo y compártanos que les pareció el episodio tan o menos podemos sacar una serie compadre les vas a los compadre este tiempo nos haría falta para para conversar pero de que les gustaría transmitiendo compadre invítame a echar cotorreo aquí está muy no no allá es cotorreo no 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 pues el cotorreo es lo del humor el humor el humor y ahorita estuvimos así muy seria la cosa pero el humor es lo que rompe el paradigma bueno pues entonces nos vemos en transmitiendo me dio mucho gusto compartir con ustedes acuérdense que compartir es bueno mándenle este podcast a alguien más y nos vemos en el siguiente episodio compadre muchas gracias gracias y a darle compadre felicidades felicidades Diego felicidades Diego a seguir chameando saludos gracias gracias